¿Por qué los países están rompiendo con el régimen chino? ¿Y qué significado hay detrás? Hoy lo dejaremos al descubierto. ¡Te esperamos! Bienvenidos al descubierto, soy Elina Villafañe. ¿Resulta extraño que los países europeos y otros estén rompiendo sus lazos con China? Quédate con nosotros para que lo analicemos, pero antes te invito a suscribirte a La Gran Época, darle me gusta y activar el botón de notificaciones para que te sigas informando con la verdad. Este es suponer que Beijing vería que el hecho de desatar una pandemia global no es una forma de ganar prestigio en el mundo. Mentir acerca de hacerlo tampoco ayuda, ni culpar a otros por el brote. Tampoco exportando suministros médicos contaminados a las naciones que piden ayuda, mientras los critica por no proteger a su gente del patógeno, tampoco es una estrategia diplomática y efectiva. Pero, ¿lo creas o no? Esa es la estrategia que Beijing está siguiendo en su campaña global para convertirse en el nuevo líder del mundo. Claro, la propaganda intensa que culpa a Estados Unidos, Italia y otros países también es parte del plan. Pero pocos países lo están aceptando. Hay demasiada toxicidad que viene de Beijing. ¿Es de extrañar que los países europeos y otros estén rompiendo con China? ¿Puede ser que el mundo se está desenamorando de China? En realidad, no es que el mundo estaba enamorado de China antes de la pandemia, ya que el Partido Comunista Chino ya había hecho grandes esfuerzos para alejar a los socios comerciales de todo el mundo. Lo hizo en una variedad de niveles, desde el robo de tecnología y propiedad intelectual, hasta las prácticas comerciales adversas, manipulación de moneda, instalación de spyware en redes 5G y mucho más. Esas son solo algunas de las razones por las cuales la tendencia de redirigir las cadenas de suministro fuera de China ya habían comenzado. Los aranceles enormes del presidente Trump sobre los productos chinos, por el valor de 500 mil millones de dólares, tampoco ayudaron. Solo aceleraron la tendencia, aunque haya puesto a Estados Unidos bajo una posición negativa entre muchas capitales europeas. Pero el comportamiento horrible del régimen chino al comienzo del brote del coronavirus ha convertido al país y al PSC en un paria mundial. La pandemia que el partido desató al mundo hizo que muchos países se dieran cuenta de la naturaleza verdadera del régimen comunista chino. También les demostró que depender de una sola fuente de suministros ha hecho que sus economías sean realmente vulnerables. ¿Será que la actitud abusadora del régimen chino le seguirá funcionando? Veamos, lo sorprendente es cuán mal se está comportando el PSC, incluso después de haber causado la mayor calamidad mundial desde la Segunda Guerra Mundial. O quizás no nos sorprende mucho, ya que el PSC no es conocido por tener una gran empatía, compasión, apertura, buena voluntad o cualquier otro rasgo distintivo de la decencia humana. El arrepentimiento, por lo tanto, no es un factor en la política exterior de Beijing. De hecho, es todo lo contrario. La nueva generación de diplomáticos de China es, con la bendición del PSC, agresiva, ultranacionalista, rudimentaria y despectiva hacia sus socios comerciales. En lugar de acercar a las naciones, China las está alejando, especialmente a los países ricos del norte de Europa. Por ejemplo, Suecia acaba de cerrar el último Instituto Confucio. Por su parte, el Reino Unido y Alemania están reexaminando su decisión de usar Huawei para sus sistemas de red 5G a nivel nacional. Y junto con Australia, están hablando sobre reclamar cientos de miles de millones en compensaciones a China. Tanto el Reino Unido como Alemania están preocupados por su dependencia de China en cuanto a suministros médicos esenciales y productos farmacéuticos. Alemania desconfía tanto de China que está revisando toda su política hacia China. También Francia ha sido blanco de la campaña de desinformación de China, quien acusa a los parlamentarios franceses de emitir insultos raciales. Por otra parte, China nombra y culpa a Italia como una posible fuente del virus. Por último, España, Holanda y la República Checa dieron a conocer mascarillas y kits de pruebas chinos defectuosos. Incluso los países africanos como Kazajistán, Nigeria, Kenia, Uganda, Ghana y la Unión Africana se han quejado del trato racista del régimen chino hacia los africanos en la provincia de Guangzhou. La diplomacia intimidatoria de Beijing también está fracasando en lugares como Australia. El régimen se refirió despectivamente a este país como goma de mascar pegada en el zapato de China en respuesta a una investigación que Australia desea hacer sobre el origen del virus del PSG, conocido también como nuevo coronavirus. Afortunadamente, incluso con Beijing amenazando boicotear el vino y la carne de res australiana, este país no ha cedido. ¿Y qué paso se está tomando Estados Unidos para desvincularse de China? Está claro hoy en día que las posibilidades de una asociación cooperativa a largo plazo entre Washington y Beijing son prácticamente nulas. China ha demostrado que es un adversario estratégico para Estados Unidos, así como para todo Occidente. El régimen chino quiere reorganizar el mundo con sus propias condiciones. Este plan amenaza el bienestar del resto del mundo y ahora es un hecho evidente. Es por eso que la guerra comercial contra China fue y sigue siendo una necesidad. Era necesario cambiar los términos desequilibrados para salvar la manufactura estadounidense, las capacidades estratégicas de Estados Unidos, su economía, el liderazgo global y las normas internacionales actuales. La mayor parte de Europa está empezando a estar de acuerdo. Y aunque la alcaldía de Filadelfia todavía ve la necesidad de izar la bandera china en el ayuntamiento en nombre de la diversidad, algunas de las universidades estadounidenses, al igual que Suecia, han cerrado los institutos Confucio en sus campos. Si quieres saber más sobre los institutos Confucio y cómo amenazan a la libertad internacional, visite el video que hicimos sobre este tema. A medida que los aranceles continúen y la demanda mundial continúe disminuyendo debido a la pandemia del virus del PSC, las economías de todo el mundo se verán afectadas. Eso en sí mismo puede conducir a un mayor conflicto entre Estados Unidos y China, ya que Beijing busca recursos, mercados y, por supuesto, la supervivencia misma del PSC en China. La nueva línea de diplomacia china es lo que sucede cuando un gobierno comienza a creer en su propia propaganda. Pero en realidad esto no es nada nuevo. Es una posición establecida oficialmente que se basa en realidades viejas y que hará que el futuro inmediato sea más peligroso. Si Chongyun, un experto sobre Estados Unidos de la Academia de Ciencias Sociales de China, señaló recientemente que la nueva agresión de Beijing hacia Occidente tiene sus raíces en la rebelión de los boxers anti-occidentales de principios del siglo XX y dijo que mientras esa mentalidad guía a los responsables de tomar decisiones políticas de Beijing, será imposible que China tome su lugar entre las naciones civilizadas modernas del mundo. Parece que las repercusiones negativas de Beijing va en ambos sentidos. ¿Estará el mundo listo para cosechar las tempestades? Aquí termina nuestro episodio de hoy que está basado en el artículo de James Corey, el autor del libro de la crisis de China. Esperamos recibir tu comentario sobre la información que te contamos hoy, pero antes de despedirme te recomiendo otro video de nuestro canal que informa cómo la opinión de la comunidad internacional sobre el régimen chino comienza a cambiar. ¿Sabes que la gran época es el medio independiente que en Estados Unidos está teniendo un rápido crecimiento? La gran época se diferencia de otros medios porque no estamos influenciados por ningún gobierno, corporación o partido político. Nuestro único objetivo es brindar a nuestros lectores y televidentes una información precisa siendo responsables ante nuestro público, utilizando los principios de verdad y tradición como nuestra guía. Si te gustaría apoyar nuestro esfuerzo y trabajo, puedes hacer una donación del valor de una taza de café a través del enlace que está en la descripción del video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar el botón de notificaciones para seguir nuestros videos y, claro, visitar la página web de La Gran Época para leer más sobre este y otros temas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa.